Ahora volviendo a la música del recuerdo, les voy a cantar Que Dios te aleje de mí. Que Dios te aleje de mí, a donde nunca me encuentre, pero que seas feliz, que tengas mucha suerte, amor como hoy fue tu y yo, lo compro en cualquier esquina. O que no puedas cambiar, si no tu vida es perdida, tienes que querer un poco más.